Hola queridos hermanos, estamos en la Vía Dolorosa. Es impresionante lo sereno que está. Es al atardecer aquí del... Bueno, no sé cuándo voy a poder enviar esto. Del miércoles 10 de abril. Comienzan las fiestas de los musulmanes de final de Ramadán. Y bueno, en este momento una serenidad impresionante. Es el último día ya, el comienzo de la fiesta, el último día del mes. Bueno, acá estamos. Este es el arco, lo que se llama el Eche Homo. Es aquí el hombre. Hace unas semanas atrás hemos celebrado antes, en época de cuaresma, y le he enviado las fotos de adentro, del Eche Homo, de esa basílica tan hermosa. Esta es la otra parte de ese arco, que es de la época del emperador Adriano. Estamos hablando del 135 después de Cristo. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70, y después por el mismo Adriano, y después para el ingreso de él, como se hacía en la época normana, construyeron este arco. Que, según la tradición, se encuentra en el mismo lugar. Todo esto es parte de la Torre Antonia, ¿no? Es inmenso, incluso los restos que quedan. A ver si ahí se ve más. Aquí estamos, al lado de la capilla de la condena, donde el otro día les mandé un update. Jesús aquí fue condenado, y donde fue coronado de espinas. Todo esto era enorme, en la Torre Antonia. Y en esta parte, donde se encuentra el litóstrotos, ese lastricado, ese empedrado, donde Jesús también fue ofendido, fue abofeteado, escupido, coronado de espinas. Y el arco, que se llama derecho homo, porque según la tradición, desde acá fue mostrado al pueblo, indicando, he aquí al hombre. Sigamos pidiendo por la paz, por sus llagas gloriosas, que ya no es alguien de un muerto, sino de alguien que vive. Pidámosle al Señor que nos conceda el don de la paz y el don de la vida eterna. Hasta mañana, si Dios quiere.